Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de novedades de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing Vamos a darle caña, vamos a ver que cositas han llegado al juego, que la verdad, cosas muy interesantes Cosas no tan interesantes, pero que me hacen muy feliz Y sin más, algo que yo creo que nos va a gustar absolutamente a todos Que posiblemente esté en el título, pero bueno, es lo que hay, es lo más importante, así que habrá que mencionarlo Lo primero, vamos a ir de cosas menos hype a más hype Lo primero, han cambiado el icono de la aplicación Ahora tenemos al Naruto Final Valley V2 en su versión de 5 estrellas Que sabéis que esa versión me encanta, me parece de los artes más bonitos de 5 estrellas del juego Pero sinceramente me gustaría que tuviesen un arte, por así decir, ¿cómo decirlo? Original, ¿no? Que no tuviese ninguna carta del juego como ya pasó en el segundo aniversario o en el tercero Que cambiaron a ese Naruto golpeándose el puño, estaba bastante, bastante chulo Pero lo que me ha molestado, sinceramente, es que no han cambiado la pantalla de inicio Al igual que sí que han cambiado el icono de la APK, no han cambiado la pantalla de inicio Y sinceramente me duele, estoy hasta las narices de entrar al Naruto Blazing Y ver que en la pantalla de inicio tenemos al Sasuke y al Itachi Que representan una celebración que fue tan, tan, tan nefasta Espero que lo cambie cambiando en un futuro cercano, la verdad, ya estoy cansado de ver a esos dos Pero bueno, sin más, esos son cambios innecesarios realmente, no afectan a la experiencia de juego Pero sinceramente me gustaría que cambiase Ya que cambia el icono de la aplicación, pues bueno, que menos que cambiar también la pantalla de inicio Igualmente, cosas muy interesantes, gente, también han arreglado bugs Ya sabéis que la anterior actualización iba bastante mal Arreglaron el PvP, pero en cuanto a optimización y en cuanto a cómo iba el juego Realmente iba bastante, bastante mal No sé si os pasaba a vosotros, pero a mí se me ralentizaba de una forma increíble cuando estaba jugando en auto Ahora espero que vaya bastante mejor No lo he podido probar aún Esta mañana he estado jugando bastante lo que viene a ser PvP Que es lo más importante ahora Que ahora hablaremos un poquito sobre ello Pero supuestamente han arreglado bugs Espero que se sean uno de ellos Y ahora vamos con una de esas cosas que me ponen muy, pero que muy contento Y al mismo tiempo Me gustaría que fuese algo más Pero bueno, vamos allá Vamos porque están tocando el Phantom Castle Gente, están tocando el Phantom Castle Ya sabéis que por norma general el Blazing no es muy de implementar cambios que pida la comunidad Pero últimamente, aunque van bastante lento, lo van haciendo Ya sabéis que hace nada metieron el panel mission Que aparecía ahí debajo de las Ninja Trials Que espero que sigan metiéndolo Porque es una mecánica que para mí me encanta No sé si lo iban haciendo de forma así Nos acababan de meter 3 panel mission seguidos No, 2 panel mission seguidos o 3 Creo que fueron 3 Sí, 3 panel mission seguidos Y me gustaría que siguiesen con este patrón Porque la verdad es que es algo que me mola Al final acabamos contenido nuevo Que por mucho que sea un contenido que es muy fácil de hacer O que es algo incluso a veces pesado Porque tienes que hacer eventos que normalmente no harías Personalmente creo que es algo que le da mucha vida al juego Y espero que lo sigan utilizando De momento no tenemos esta semana Pero espero que lo acaben metiendo otra vez Pero como os mencionaba Se llevaba pidiendo muchísimo tiempo cambios en el Phantom Castle Porque es el modo de juego que más atrás se ha quedado Con muchísima diferencia Cambiaron el Ninja Road Cambiaron el PvP No han cambiado los Trial Coins Que eso también es algo que se ha quedado muy atrás Pero bueno, sin más un evento para farmear ciertas cosas Para unos cuantos personajes que podemos utilizar Pero al fin y al cabo El Phantom Castle se había quedado muy 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 atrás Y sinceramente los cambios que han hecho no son la gran cosa Pero ya han cambiado cosas Y es algo que agradezco realmente Tenemos aquí nuevos cambios En el cual nos dicen que la estamina límite del Phantom Castle Va a pasar de 3 a 5 Cosa que está bastante bien Y además no se van a restaurar esas vidas cada hora Sino que se van a restaurar esas vidas cada media hora Eso se va a traducir en que vamos a subir muchísimo muchísimo más rápido Al piso 100 Cosa que de verdad se agradece muchísimo Además nos dicen que utilizando perlas para aumentar la estamina del Phantom Castle Nos daría obviamente en lugar de 3 vidas Se nos daría 5 Y en el caso de que tengamos alguna vida En lugar de por ejemplo capearse Es decir, si tenemos una vida y gastamos una perla en vidas del Phantom Castle No se nos quedaría en una vida Me refiero O sea, no se nos quedaría en 4 vidas aumentadas Sino que te aumentarían hasta un total de 6 Tendríamos hasta un máximo de 10 vidas estaqueables en el Phantom Castle Pero que esto a priori solo va a ocurrir en el caso de que gastemos estamina Cuando ya tengamos estamina Que eso es algo que yo creo que no va a hacer absolutamente nadie Pero bueno, simplemente por si acaso a alguien se le va la mano Entiendo que no está mal Es decir, si tú tienes una vida del Phantom Castle Y gastas una perla en recargar las vidas del Phantom Castle No vas a tener 5 vidas Sino que vas a tener 6 Pero por norma general Lo máximo que vas a poder estaquear son 5 Esto insisto, es algo que es totalmente irrelevante Realmente el Phantom Castle sigue siendo exactamente lo mismo Que habíamos tenido hasta el momento Pero una cosa no quita la otra Yo de verdad que sigo agradeciendo que vayan intercambiando cosas Que vayan mejorando cosas Actualmente el Phantom Castle no está disponible La semana que viene deberíamos tener un nuevo Phantom Castle Así que lo veremos llegado el momento Pero la verdad, bastante contento por este cambio Espero que sigan por este camino, de verdad Hablamos del nuevo Ninja Road Nada interesante Nada increíble de la tienda Como siempre Tenemos obviamente esas adquisiciones Stone Shards que comprar Y de momento no hay personaje boosteado para este Phantom Castle Espero que metan a... Ninja Road, perdón Espero que metan a alguno De verdad, sabéis que soy partidario De que metan algún banner Algún personaje, perdón Que sea antiguo Como hicieron una única vez Y que fue un detalle increíble Ya no pido que sea Que te duplique las monedas conseguidas Pero que te las multiplique por 1,5 Como por ejemplo hacen en el Phantom Castle Que un personaje de Merchants y Mission Te da las monedas Te da puntos por 1,5 Pues que el de banner te dé El de banner nuevo te dé por 2 Pues aquí lo mismo Que metan a un personaje de banner Que te dé el doble de monedas conseguidas Pero que metan a un personaje viejo Que pueda tener ya más personas Que tenga también 1,5 por las monedas conseguidas Yo creo que sería un buen detalle Que no molestaría a nadie Que de hecho todo el mundo agradecería Porque farmear el Ninja Road Sin un personaje boosteado Es algo muy, muy, muy molesto No he visto absolutamente nada de este Ninja Road Tendréis la guía pertinente lo antes posible Pero al fin y al cabo ya os digo No hay ningún personaje boosteado Así que de momento me da bastante pereza farmearlo Sobre todo cuando hay cosas En las que tengo que dar Muchísima más prioridad a día de hoy Pero bueno Vamos a continuar Vamos con el nuevo Blazing Bash Luego hablaremos de la propia 5K League Pero tenemos un nuevo Blazing Bash Y en este caso los personajes Wisdom Ya sabéis que a partir de ahora Parece ser que lo van a hacer De un modo temático por elementos Y es que es algo que cuadra Cada 5K League y Qualifier League Ya sabéis que tienen un elemento predominante En este caso ese elemento va a ser el Wisdom Con lo cual el Jiraiya del anterior 5K League No lo vamos a poder utilizar de forma óptima Sabéis que el Jiraiya del anterior 5K League Era verde, era skill Con lo cual para esta 5K League No va a ser la gran cosa Pero cuando llegue a la 5K League de skill Puede ser que sea bastante interesante De igual manera Sí que vamos a ver bastantes cartas Como por ejemplo ese Minato Ese Minato, Dios mío No me va a salir ¡Ay! No me sale Ese Night Guy Night Guy Wisdom de la 5K League Que es una carta increíblemente buena Esa carta se va a ver a porrón Se va a ver increíblemente mucho Que no sé si eso está bien dicho Pero se va a ver muchísimo gente Así que nada Y tendremos este nuevo Pain Que tendréis un análisis lo antes posible Porque esta carta está rotísima No me arrepiento de haber tirado al banner este gente De verdad que no me arrepiento Sabéis que en mi cuenta principal Tira un total de 6 multis a este banner No me arrepiento Pero me gustaría tener este Pain Me gustaría tener este Pain Por fin un Pain decente para PvP El Bravery que había El Pain Bravery Tendo Que había en el PvP Era vergonzoso Y el Heart Era una carta de 5K League bastante buena Pero que a día de hoy En un meta tan abusivo No es una carta Que pueda ser viable Con lo cual me alegro mucho De que salga este Pain Ya os digo Yo está rotísimo Tengo muchas ganas De hacer el análisis de este personaje Y me encantaría tenerlo No creo que tire Porque en mi cuenta Ya me he quedado con menos de Las perlas suficientes Para hacer un full steps Así que yo creo que se va a quedar ahí Insisto me arrepiento Porque podría haberme esperado perfectamente Para tirar multis en este banner Si el de Blazing Bass De esta semana No me llamaba la atención Pero igualmente Insisto No me voy ni mucho menos triste Del anterior banner De hecho me gustaban mucho más Los features de ese banner Que los de este Que no es que sean malos Por aquí tendríamos al Killer B Que también me salió en el otro banner Pero aquí tendríamos a Conan Que es una carta Que no me llama nada Nada la atención Y la que sí que me gustaría tener Sería esa Ginata Que no os voy a mentir No sé dónde tengo el móvil No os voy a mentir Es una carta que juraría Que yo tenía en mi cuenta principal Pero lo voy a mirar un segundo Porque no sé si me acabo saliendo O me salió en un submon Con algún suscriptor O algo por el estilo Pero es algo que me llama la atención Porque juraría que me salió E igual estoy equivocado No me salió la de Blazing Festival La de Blazing Bass No la tengo Pues mira Esa es una carta Que sí que me gustaría tener Ya la conseguí en algún momento Gente Tampoco tengo mucha prisa No creo que tira este banner El banner en sí Pues bueno Está bien Ya sabéis que los personajes Featured son muy poquitos Y en el sumo El level 3 Te garantizan Una carta de Blazing Bass Lo cual quiere decir Que habiendo tan pocos personajes De Blazing Bass En este banner Como por ejemplo Seguramente sean El Pain La Conan Y Killer Bee Que son los Featured También estaría por ahí La La Ginata A ver si la veo por aquí Vale Están todos los Wisdoms Están todos los Wisdoms De PvP Está Choy Está ahí No está De Idara Era Wisdom también Creo que sí La que no es la Ginata Aquí está la Ginata En general Banner decente gente Banner decente Porque parece que vamos a tener A partir de ahora Todas las cartas De un mismo elemento En el banner de PvP Como tal Así que bien Si necesitas reforzar Tus equipos De un elemento En particular Está perfecto Pero al mismo tiempo Hay algunas cartas Featured Que no me llaman nada La atención En el banner anterior Insisto Tiré porque me faltaba Shishu Y porque me faltaba Killer Bee Que es una carta Increíblemente mala Pero al mismo tiempo Me gustaría tenerla Me gustaría tenerla No En su momento Quería tenerla Y ahora ya Que la tengo Pues ojalá No lo hubiese sacado Pero bueno También tenía la opción Del Naruto Que lo saqué Del Kabuto Que lo saqué Estoy bastante contento Al respecto de esto Pero sí que es cierto Que el Pain este Es una carta muy buena Y sin duda Me arrepentiré de no tirarle Me arrepentiré de no tirarle Porque está muy rota Así que hablaremos De este Pain En profundidad En lo que viene a ser Su análisis de personaje Que ya os digo yo Que lo tendréis bastante pronto Pero la carta es preciosa La carta es muy buena Así que sin más Lo que sí que vamos a hablar Va a ser del Ninja World Ultimate Showdown Es decir Del PvP Nueva Qualifier League Nueva Five Kaga League En la cual podremos conseguir Un nuevo personaje Que pinta bastante bien Ahora lo intentaremos buscar Si no os intentaré Dejar una imagen por pantalla Pero al fin y al cabo Five Kaga League En lo cual los personajes Wisdom Pegan 500 puntos Más de ataque Esto entiendo Que no van a volver A ver Aumentos de velocidad O que están intentando variar Para que no siempre estén Aumentos de velocidad Dentro del meta Lo cual Desbalancea muchísimo Las posibilidades que tienes Así que de momento Solo tenemos aumentos de ataque Cosa que puede hacer viable Al Killer V De la Five Kaga League Aunque sin aumento de velocidad Esa carta es bastante mediocre Pero ya sabéis que Ese Killer V De la Five Kaga League Pegaba muchísimo a los Wisdom O hacía algo especial Contra los Wisdom No me acuerdo exactamente de qué Y me gustaría usarlo Me gustaría usarlo No creo que lo use Porque no lo creo Hay demasiadas cartas Demasiado fuertes Y más En una Five Kaga League Wisdom En la cual Bueno Pues puedes utilizar perfectamente Personajes Bravery Y la gente si utiliza Personajes Wisdom Les vas a pegar una paliza Porque los personajes Bravery De la Five Kaga League Tobirama Minato Están muy peor que muy rotos Así que lo iremos viendo Pero en sí Pues eso Tenéis que tener en cuenta Que para vuestros equipos Poner personajes Wisdom Puede ser muy interesante Sobre todo Ese Night Guy Como mencionaba anteriormente Que es una carta Increíblemente buena Y como sabréis Si utilizáis al Pain Pues vais a conseguir Muchos más puntos En la Qualifier League Recordadlo Para la Five Kaga League Esto no funciona Cosa que de verdad Siempre agradeceré Así que nada Nueva Qualifier League Que va a durar un total De 6 días Hasta el martes que viene Y luego tendríamos En un total de 7 días Y luego tendríamos La semana que viene La Five Kaga League Five Kaga League En la cual Vamos a poder pelear Por la nueva carta La Five Kaga League La cual es nada más Y nada menos Espero encontrarla por aquí Vamos a ver si la encuentro Vamos a ver si la encuentro Ah por cierto Eso es lo último De lo que tengo que hablar Hay mucha gente Que me ha preguntado De algunas cositas Ahora os mencionaré Pero bueno Mira que chula Mira que chula No tenemos ahí El set subrepresentado Pero está muy chula Ya sabéis que para mí Las cartas de la Five Kaga League Son las cartas que más me gustan Del juego Esos trazos gordos Que aparecen Me encantan Y estos Muy No vale no Esto es lo de siempre Me había asustado Pero bueno Nueva carta de Five Kaga League Gente Esa Kaguya Que realmente Pinta muy pero que muy bien Kaguya Heart Ya veremos que es lo que nos ofrece Pero tengo muchas 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 ganas De ver que es lo que Lo que puede hacer De hecho Juraría Que lo podíamos ver En alguna situación Igualmente Tampoco lo vamos a ver En este vídeo Porque para eso Está su análisis De personajes Así que también lo tendréis Relativamente pronto Esa Kaguya Que pinta muy Pero que muy bien Gente Así que nada Dejamos el tema De la Five Kaga League A un lado No sin antes Hablar de algo Que también está relacionado Con el PvP Gente Nuevos Multis Gratis Y no Cualquier tipo De multis gratis Sino que a partir de hoy A las 5 de la tarde No sé si Este vídeo imagino Que lo estaréis viendo Bastante más tarde Sobre las 7 Sobre las 8 Algo por el estilo Ya os habéis dado cuenta Muchísimos Pero a partir de hoy Vamos a tener Multis gratis O igual lo subo antes Igual lo subo a las 4 O a las 5 incluso Posiblemente lo subas ahora Multis gratis Gente Multis gratis Y no cualquier multis gratis Porque insisto Tenemos a Pain Puede salir Pain Así que No No me pondré En el peor de los casos En el sentido de que Gasté muchas perlas En el banner anterior Cuando podría haber tirado aquí Y haber tenido a Pain Porque me puede salir aquí Vamos a confiar en que me puede salir aquí Y ya no solo Pain Sino todas las cartas Del PvP Tenemos Bueno todas No lo sé Entiendo que sí Vamos a ver Sí entiendo que sí Correcto Están todas las cartas de PvP Aquí pueden salir Y lo que tengo más ganas de ver Que esto es algo Que os tendré que confirmar En el directo de esta tarde Es Si en las cartas de PvP Si en este banner Perdón Pueden aparecer Fake Golds Como sabéis De los banners de Blazing Bass Y de los banners de Blazing Festival Quitaron los fake Golds Y no sé Si este Que es de Multis gratis Lo van a mantener Ojalá De verdad Ojalá Porque aumentaría muchísimo Las posibilidades De conseguir alguna de estas cartas Me encantaría conseguir a Pain Me encantaría conseguir a Nagato Que fue una carta Increíblemente buena A la que no le di tanta importancia Como me pasó en su día Con Con el Con el Tobirama Me pasó con Shisui también Que también aparece en este banner Kakashi Que me encantaría tenerlo Que fue una de las razones También por las que tiré En el banner anterior Tengo demasiadas ganas De estas cartas Demasiadas Así que Espero tener suerte Una semana de Multis gratis A priori gente Vamos a tener desde el día 12 No Una semana no Desde el 12 al 10 Sí Vamos a tener una Es que yo creo que al final Serán Como siempre 6 Multis No creo que serán 7 Es que siempre hacen la misma Te ponen como que es una semana Pero como empieza el 12 Por la tarde Luego el 19 no cuenta El 19 era el último día Así que muy posiblemente Solo sean 6 Multis gratis Pero hay gente 6 Multis gratis En este banner de PvP Yo con sacar una carta nueva O algún dupe útil Os prometo que me voy Más que contento Así que Celebración Por fin vuelven los Multis gratis Era algo que echaba muchísimo de menos Por desgracia no los ha habido En el Blazing Festival Ojalá vuelvan pronto Pero de verdad que estoy Muy 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 contento Por la vuelta de esta mecánica del juego Por último Vamos a hablar de esto Que me habéis preguntado muchísimos Que es la tienda En la cual podéis comprar Por 27 euros Un ticket de 5 estrellas Bueno De 6 estrellas O de 5 estrellas No sé exactamente que era En el cual podéis conseguir Un personaje de Blazing Bus El que vosotros queráis De una selección Sinceramente Gente Yo no me gastaría 27 euros En este juego actualmente Y más teniendo en cuenta Que los precios Son bastante desorbitados A mi parecer Parece que no va a cargar el juego Pero igualmente Ya os digo Por Creo que era 27 euros No va a cargar Es verdad Por 27 euros Teníamos acceso A un ticket En el cual podíamos En el cual podíamos canjear Vale Pues no puedo comprar El cual podíamos canjear Por ciertas cartas de PvP Insisto Creo que era por 27 euros No sé por qué me sale eso Pero bueno Sin más Podríamos comprar estas cartas Obviamente La carta más importante A mi parecer De aquí Sería El Naruto Final Valley V2 Que sabéis que es una carta Increíblemente buena De hecho Te la dan incluso Agueneada directamente A 6 estrellas rojas Así que Bueno Es una opción bastante decente Y por otro lado Tendríamos también Alto Virama Dos cartas increíblemente buenas En el caso de comprarlo yo Posiblemente compraría Al Kakashi Porque bueno Me mola muchísimo Ya sabéis que es una carta Que me flipa Y es una carta que no tengo Así que nada Tenéis un total de 20 días Para pensaroslo Hasta el día 2 A priori Hasta el día 2 del 6 Así que vais a tener un tiempo Para pensarlo Yo personalmente no lo haría Aquí hay cartas muy buenas De hecho Todas son muy buenas Excepto el Kabuto Y el Itachi Es que ya lo mencioné En el vídeo anterior Pero sinceramente No recomiendo su compra Así que Ahora sí Me despido Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que esperéis con ganas Estos multis gratis gente Y nada más Me despido por aquí Mucha suerte si decidís Tirar al Pain Mucha suerte con los multis gratis Yo no tiraría Pain Hasta que tiraseis los multis gratis Para ver si os toca antes Pero bueno Esos decisión vuestra De lo calentados que seáis Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.